Bueno, nuevamente en un bloque más de justicialismo peronista, en este segundo bloque, vamos a hablar de lo concreto, como le prometía Laura en el bloque anterior, a hablar de qué se trata esta trama de mierda que está amenazando a nuestro país, como dije anteriormente, este de loco, boludo, lo que vos quieras no tiene nada. Ese tipo está jugando con todas las fichas arriba de la mesa y está queriendo armar el primer Estado sionista de Latinoamérica y convertir a la República Argentina en eso. Es lo que nadie soñó porque Perón, si no fue el primer país, fue el segundo en reconocer el Estado de Israel, compañeros que no tienen nada que ver, compañera, con el Estado sionista de Israel. Estamos hablando de dos Estados diferentes y hasta dos, si se quiere, hasta nacionalidades distintas. Porque una cosa es el Estado de Israel con los israelitas naturales de esa zona, de esa tierra, y otra cosa son los que, el armado, el Estado sionista, que trajo gente de todos lados y tuvieron que instalar el idioma, la lengua hebrea como lengua nacional y oficial, porque si no, no se entendía nadie con nadie, pilombo. Trajeron que trajeron una lengua prehistórica y que los pibes las aprendieran, la gente los aprendiera como lengua nacional. O sea, hicieron todo un armado, hicieron un Truman Show con este Estado sionista. Es un Estado que algunos, como voy a nombrar a un rabino, dice que el destino del Estado de Israel, el Estado sionista de Israel, que no permita que desaparezca tampoco el Estado, la nacionalidad, a ver, tiene un destino histórico de desaparición, tiene un destino histórico de desaparición, no dicho por mí, sino por un rabino tipo que sabe de verdad, ¿eh? ¿Sí? Conoce la historia de esta. Miren, los compromisos de Millet y sus fundaciones ponen en riesgo, en serio riesgo, en serio riesgo, la vida de los argentinos, porque aquellos que están enfrentando al sionismo israelí lo están tomando ya como objetivo de guerra, como una extensión sionista en América Latina. Y acuérdense siempre lo que dijo Evita, nunca olvides que lo único que un gorila te puede dar es siempre más dolor, miseria, pobreza y muerte. El papel de las grandes fundaciones transnacionales corporativas que han atentado contra el peronismo y la Argentina ha sido, vea, sistemático y especialmente relevante durante la fundación, desde la fundación Conex para... ¿Cuándo le dieron un premio a un peronista? Nunca, en la puta vida. Este, como cuando C5N convocó, invitó a un peronista, en la puta vida. Digo, para que tengamos idea que la secta esta, Lubavitch, también está atrás de C5N. Son accionistas y no sé si mayoritarios. A Laura Donofrio la rajaron porque era la encargada, la jefa de noticias extranjeras y un día se le ocurrió decir que el ejército israelí atacaba de manera despiadada la franja de Gaza y le preguntaban dos veces que había puesto y le contestó que había puesto lo correcto y le dijeron, anda a buscar la cartera y andate mas a buscar la liquidación, terminó tu trabajo acá. Y eso se lo dijo Daniel Haddad. Me hago cargo, Laura, de decirlo yo. No hace falta que vos lo pruebes. Eso me encargo yo. Daniel Haddad, ¿sí? Daniel Haddad, también sionista, fue el encargado de despedirla por ese detalle. A pedido de los Lubavitch. Y especialmente relevante durante el periodo neoliberal y progresista. Fundaciones como Rockefeller, la Fundación Harry Ford, que asiste al Centro de Estudios Legales y Sociales de Horacio Verbisky, funcionando desde la creación del CEL, el Centro de Estudios Sociales y Legales, allá en 1979, en junio de 1979, en plena dictadura. Vaya a saber por qué la Fundación Harry Ford, en plena dictadura, apoya a una fundación, a la cabeza que la conducía, un ex-montonero, el piano, Horacio Verbisky, ¿no? Combatiente, ¿no? Es un hombre en cuadro militar de estas agrupaciones. Y han logrado metas importantes en la denuncia de violaciones de derechos humanos, esto es verdad. Y algunos juicios también a genocidas. Pero vaya a saber cuál es la combinación. Por eso digo siempre, esto se resuelve por el sionismo, ¿no? Pero también denunciando y logrando el procesamiento, por ejemplo, de la expresidenta, de nuestra expresidenta, nuestra querida María Estela Martínez de Perón, Isabelita, siempre de Perón, Isabel siempre de Perón, denunciada por el agente representante del CELS en España, el juez Matasán Garzón, pero sin suerte, pobre Garzón o Ganso, siendo juzgada y sobreseguida, porque fue juzgada en primera o segunda instancia, porque éste sabe apelar, hasta la Suprema Corte Española, y fue sobreseguida por la justicia española sin encontrarle ninguna prueba, porque no fue probada ninguna de las denuncias, las pruebas que ellos presentaron. No sólo que fue sobreseguida, sino pensionada como presidenta, como expresidenta de la Nación, y esto es el detalle muy importante por el cual se le revuelven las tripas a varios, entre ellos a Bervisca, a Cristina y compañía, pensionada como expresidenta de la Nación, ¿saben por qué? Por el Reino de España, por el Estado español, la pensionaron como presidenta, está acordando de la jubilación como expresidenta de la Nación, como expresidenta de la Nación, por el Estado español, ¿sí? Que obviamente la suma es mayor de la que se paga acá, ¿no? Así que están doblemente disgustados todas estas ratas, ¿sí? Martín Simonetta, el jefe local de la Fundación Atlas, sostiene que se debe liderar el cambio hacia una sociedad abierta y sin Estado Nacional, no importa el Estado, ¿para qué? Si con el jionismo no se alcanza. Como ocurre con el Estado de Israel, nos alcanza con el jionismo, convertido hoy en un ente de la ideología jionista, porque el jionismo es una ideología, es una doctrina, no es una religión, no tiene valores espirituales ninguno, ¿sí? Y las Fundaciones Atlas y Libertad fueron redactoras del DNU y la ley ómnibus, casualmente, para instalar a todo lo ancho y largo del país el Estado sionista. Para eso crearon, a ver si nos ayudamos de una vez por todas, no sé qué les falta, muchachos, si les hago un dibujito, no sé qué les falta entender, que crearon el DNU y la ley ómnibus, casualmente, para instalar al Estado sionista, que como no han podido lograrlo, lo están tratando de instalar igual de guapo, como sea, y en el Gabinete Nacional, en el Gabinete de Crisis, del Gabinete Nacional, de la Presidencia de la Nación, lo invitaron a formar parte, para que tengan idea que esto es una extensión del Estado sionista israelí, lo invitaron a formar parte nada más y nada menos que al Embajador de Israel. Y el Embajador de Israel es el que reemplaza al vocero presidencial para dar la noticia del enfrentamiento en Tirana-Israel y de lo que va a acontecer geopolíticamente en el mundo. O sea, el vocero presidencial ya caducó como comunicador geopolítico de la Argentina. Ese lugar lo ocupa el Embajador Israelí. ¿Se entiende bien? La Jefatura Internacional Disimulada de Ambas Cuevas de Ratas es la Fundación Atlas Network, este es el jefe de ahí donde bajan las órdenes, que nacida en los años 80, desde 1991, instaló como presidente para las operaciones latinoamericanas con centro en Argentina a un servicio de inteligencia operativa de la dictadura militar llamado Alejandro Chaufen, que creó también otra entidad ultraliberal que es Acton y también la orientación liberal de la Universidad Nacional del Centro de Estudios Macroeconómicos de la Argentina, o sea, la que se llama UCEMA, la famosa UCEMA, de la que le ingresaron las joyitas tales, las joyitas, las bestias, joyitas tales como Mondino, la Canciller, Krause, Ocampo, Carlos Rodríguez, Roque Fernández. La Fundación Atlas Network ha dado las órdenes, ¿sí?, a Milley, de la Estrategia Antártica de entrega a Laura Richardson para consolidar el Estado sionista argentino con defensa directa de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, ¿se entendió bien?, y de incorporar al Estado argentino como parte de la guerra, ¿sí?, como una extensión sionista de Israel en apoyo casualmente a las Fuerzas Armadas de Israel. Probado está que nos declararon un Estado sionista enemigo de Irán y el mundo árabe y un objetivo de guerra completo, no nos falta nada, por medio de la déspota, el déspota, hijo de P, hijo de puta, perverso, que no le interesa exponer las vidas humanas de los argentinos como ya quedó demostrado, ¿sí?, porque si le cortó el suministro de medicamentos a los pacientes oncológicos, a los pacientes crónicos, es porque se van a morir y este no tiene ningún problema, discúlpenme la expresión, pero no tiene ningún problema, no se enteró ni le preocupa tampoco, porque el embajador israelí, Eyal Sela, este sábado pasado, reemplazó como funcionario del Estado argentino y se hizo cargo al vocero presidencial del régimen sionista de mi ley para anunciar, se constituyó en el vocero presidencial del régimen sionista de mi ley, a ver, se constituyó el embajador Eyal Sela en el vocero presidencial ya ahora del régimen sionista de mi ley, este es su régimen sionista, ¿eh?, ya está declarado, para anunciar a los argentinos hacia el mundo el ataque de Irán a Israel, jamás se vio algo así entre nosotros que se conforme un gabinete de crisis del Estado de guerra de un gobierno nacional como extensión del gobierno sionista de Israel para realizar el anuncio de ataque de un gobierno extranjero, si el embajador de Estados Unidos se hubiera animado tanto, nos instalaron en la declaración de guerra internacional por la fuerza, por la fuerza, una declaración de guerra internacional por la fuerza contra Irán, obviamente, y con los que vengan atrás, China, Rusia, los países árabes, todos los que vengan atrás también, por la fuerza sin que el Congreso Nacional y nadie aprobaran nada y esto es absolutamente ilegal, inconstitucional y saben que les importa tres carajos. Mire, hasta un virus deja subsistir el cuerpo huésped que infecta para sobrevivir, como ocurrió en la historia con el Imperio Romano, el Español, el Imperio Otomano, excepto este Imperio Anglo-Sionista como hoy ocurre en el Estado Sionista de Israel, el Imperio Británico se sabe que en estos 250 años ha masacrado, espoliado, destruido, exterminado tanto humanidad como lo ocurrido en África, en Kenia, por ejemplo, en Nairobi, en Angola, en Sudáfrica, con el apartheid, como lo hicieron en China entre el año 500 al 1500, fue, era el Estado multinacional, plurinacional, como es Bolivia, más poderoso del mundo, que no pudieron dominar y le metieron el opio, la guerra del opio que trajeron de Asia Central y así crearon la guerra del opio hasta destruir la sociedad china, como hizo casualmente, vean, la comparación con el mismo mecanismo, el FBI con la cocaína para dominar los barrios negros de los Estados Unidos, Georgia y compañía, la génesis de esta doctrina sionista fue en Gran Bretaña la matanza incluso de su propia gente, porque en 1650 el puritano calvinista Oliver Cromwell, Cromwell con M, asesinó a todo el pueblo cristiano inglés y el irlandés y escocés católico, es decir, asesinó a todo el pueblo cristiano inglés, ¿entienden bien? No eran doce, eran unos cuantos miles, o cientos de miles y el irlandés y escocés católico, comenzando por decapitar al propio rey Carlos I cristiano anglicano y luego masacró a todos los cristianos que quedaban, los de la corte y los del pueblo. Los judíos sionistas y extremistas religiosos en gran parte askenazis fueron expulsados de gran parte de los países de Europa y en 1492 fueron expulsados de España. Los que practicaban esta ideología sionista se entiende no el pueblo judío separemos los tantos estoy hablando siempre de los de los judíos que practican el sionismo como ideología. En 1492 fueron expulsados de España la familia de Nathan Mayer Rothschild se instala en Rotterdam y crea un Wall Street de aquella época que incluso llega a financiar la campaña militar fíjense de quién de Napoleón Bonaparte el francés creando también en Francia la banca de la casa Rothschild gracias a Napoleón Bonaparte siguiendo los mandatos del Yahvé del Antiguo Testamento que es el dios de esta gente de los libros del Pentateuco que integran el Tanaj que se divide en tres el Tanaj se divide en tres grandes libros en tres grandes partes la Torah o Ley los Nevin o Profetas y los Ketubin o Escritos en el Tanmud les indica prestar con interés con servicios de usura financiera a todos aquellos que no son judíos les indica como una obligación prácticamente están expresados en los Profetas y en los Escritos del Tanmud les obligan a prestar con interés y usura a todos aquellos que no son judíos y así nacieron los grandes organismos mundiales de la usura internacional llámese Banco Mundial llámese la banca que se hizo PICTED de los calvinistas suizos llámese la banca Lazare-Refré de los de los luteranos no luteranos no bautistas bautistas de 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 Bélgica ¿sí? pero el Fondo Monetario Internacional sobre todas las cosas y así nacen los organismos mundiales de la usura internacional por la ideología sionista de esta gente ¿se entiende? Menaje en Israel y Oliver Cromwell luego del exilio de Rotten de Rotten deciden fundar la City de Londres en el ámbito de la conca calculen que el Banco del Fondo Federal después que se se declara independencia de los Estados Unidos la funda la funda esta gente de la City de Londres esos que imprimen el dólar que autorizan la emisión del dólar se fundó gracias a Amenagen Israel y Oliver Cromwell que fundaron la City Antifinanciera de Londres que es lo que manejan las cotizaciones de todos los instrumentos financieros del mundo en el ámbito de la conquista en el famoso buque My Flower llegan hambrientos por epidemia a bordo de la Disteria llegan a los territorios de Estados Unidos son recibidos por los indios de estas tierras y los ayudan a instalarse y les enseñan a cultivar la tierra como nuevos colonos como nuevos amigos que lo que hoy se festeja con el Día de Acción de Gracia en los Estados Unidos pero algunos algunos años después son masacrados y exterminados todas las poblaciones indígenas por la locura calvinista y sionista de estos dos personajes ¿sí? de homenaje a Israel y Oliver Cromwell ¿sí? donde el mejor indio era el indio muerto y la reproducen las películas de Hollywood con los cowboys y esas son las raíces de las comunidades evangelistas del lobby sionista norteamericano de hoy esas son las raíces de las comunidades evangelistas puritanos calvinistas del lobby sionista norteamericano de hoy por más que se definan bautistas pentecostales no importa y siguiendo los libros de los profetas como el libro 1 de Samuel Malek les ordena matar todo lo que no sea sionista y siguiendo los libros de los profetas como el libro 1 de Samuel Malek les ordena matar otra manifestación de Dios les ordena matar todo lo que no sea sionista incluso se miente sobre la matanza de los judíos en Europa como los prógomos rusos cuando en realidad se realizaban en Ucrania y Polonia siguiendo los preceptos del libro bíblico de Josué miren el mismo Moshe Dayan declara haber tomado el territorio palestino los altos del Golán y compañía donde ya dice él ya no queda ninguna comunidad ni poblado palestino quedaron a todos pero vale aclarar que judíos y palestinos de la región del estado histórico palestino hoy desaparecido judíos y palestinos de la región del estado histórico palestino hoy desaparecido vivieron pacíficamente desde siempre como hoy hablábamos con Laura hasta que la corona británica le vende en 1917 al varón de Rothschild con el comprobante de Bathford que no siquiera es una declaración no hay ninguna declaración es un comprobante de venta escrito y firmado por el rey de Inglaterra que no es una declaración ni nada solo un comprobante de venta del territorio ocupado por ese entonces de Palestina por Gran Bretaña como colonia se lo vendieron nada más al varón de Rothschild que se quedó escuchemos que nos dice el rabino Giroel Weiss por favor es un honor y un privilegio hablarle al pueblo de Líbano y de todo el mundo quizás con suerte Inchala llega a Palestina y también al pueblo de Gaza hacemos esto porque somos judíos y ruego al Todopoderoso que me conceda su sabiduría su verdad para que pueda transmitir su mensaje y así santificar su nombre y traer paz al mundo es fundamental que el mensaje que representa a los judíos fiel al judaísmo y fiel a la Torah sea escuchado y aceptado en todo el mundo la opinión y lo que decimos yo y mis colegas o por ejemplo ahora en Ginebra en Suiza en la conferencia de la ONU lo que estamos diciendo es la opinión del pueblo judío que vive en Palestina y en la Palestina ocupada que vive en Al-Quds los que vive en Nueva York y Canadá en Reino Unido donde quiera que estén en todo el mundo los que son fieles al judaísmo están totalmente en contra de la existencia del Estado sionista de Israel nuestra religión es contradictoria diametralmente opuesta al sionismo y a la existencia del Estado de Israel nuestra religión del judaísmo son tres mil años para estar subordinados a Dios para emular a Dios así como Dios es compasivo nosotros debemos ser compasivos no matar ni robar y el sionismo es un movimiento de 150 años es una transformación en nacionalismo es gente que detestaba la religión judía decidieron hacer su movimiento y establecer su soberanía un hogar nacional vacío de piedad pero querían hacer esto en un lugar práctico en una tierra donde deberían tener éxito querían ir a Uganda a la Patagonia una tierra muy exuberante pero se dieron cuenta que para tener un apoyo masivo para ser un país soberano necesitaban que el mundo los apoyara entonces decidieron ir a Palestina y para obtener el apoyo masivo del mundo se disfrazaron con el nombre de Israel que es Jacob y la Torah Israel la estrella de David y le dicen al pueblo oh Dios nos dio la tierra y simplemente estamos recuperando lo que es nuestro esto es falso evidentemente falso es mentira es repugnante criminal y una nagba desde su punto de vista ¿cuál es la solución? la solución a esta cuestión es eliminar por completo el estado de Israel el regreso de los judíos que llegaron a los territorios palestinos ocupados a los países de donde vinieron la ayuda del todopoderoso el pueblo confunde el judaí el pueblo judío con el sionismo y el estado de Israel entonces piensan que si dices que el estado de Israel debe ser desmantelado debe terminar eso significa Dios no lo quiera una tragedia para el pueblo judío o la nación judía o el judaísmo pero eso no es cierto por el contrario los judíos han convivido con los musulmanes durante cientos y cientos de años los países musulmanes y los países árabes fueron los que acogieron a los judíos a través de las cruzadas y la inquisición y a lo largo de estos cientos de años de sufrimiento judío abrazaron a los judíos pudimos vivir juntos en los mismos patios y cuidar a los hijos de cada uno la diferencia de religión no es un impedimento para la convivencia en paz siempre vivimos juntos creemos en un solo Dios tenemos una religión claramente diferente pero eso nunca fue un problema el pueblo judío respetaba a los líderes del mundo árabe y musulmán los líderes árabes y musulmanes respetaban al pueblo judío nuestros mayores rabinos autoridades de la Torah surgieron de las tierras árabes musulmanas Ramban Maimonides Abu Seyra todos estos grandes gigantes del liderazgo judío los rabinos florecieron en tierras musulmanas y bajo el imperio otomano en Palestina vivimos juntos no hubo ningún problema lo que sucedió fue que hace unos 100 años hubo la declaración de Balfour y los sionistas de Europa que no eran religiosos obtuvieron permiso para tomar el control y crear una tierra y de esa manera están sofocando oprimiendo y desterrando rechazando a la población indígena al pueblo de Palestina el pueblo de Palestina no quiere ser expulsado de sus tierras no son antisemitas lo que ellos llaman antisemitas no son antijudíos simplemente no quieren una acción criminal que les robe sus casas se debe hacer con un perpetrador sobre ellos entonces se oponen la pregunta es cuando se elimina esta ocupación existe el problema de que los judíos convivan con los musulmanes no y ojalá Dios quiera por eso lo digo medio medio también en árabe ojalá Dios quiera como lo dijo cuando comenzó en árabe dijo ojalá Dios quiera Dios quiera que te escuche hermano y amigo y pueda 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 el pueblo judío con el con el con el va con todo con el pueblo líbano con el pueblo palestino levantar la mano de decir somos libres nuevamente fíjense que el rabino Ilan Pape Ilan Pape dice algo más inquietante de la israel sionista y dice que no tiene posibilidad de futuro histórico que ha sido un invento de aniquilación y demolición carnicera de los millonarios Rochil Soros y Golden Sash entre otros para instalarse y atacar a toda la región y quedarse con las riquezas petroleras y gasifras acá boludo no hay ninguno estos vinieron por el petróleo y el gas como ocurre con los yacimientos de gas de la franja de gas ustedes saben que la franja de gas en su litoral con el mar tiene tiene los yacimientos de gas más importantes de la región de mayor volumen para 130 160 años dicen los especialistas por eso están matando a los palestinos de la franja de gas a ver si pensás por qué lo matan inventaron un estado de Israel al estilo de Truman Show y hoy hemos hecho una grave extensión sionista al estado de la nación argentina porque también en la Patagonia hay de todo hay oro petróleo gas y la mar en balde ¿se entiende? gracias al perverso inhumano Javier Milei ¿saben por qué? porque Benjamín Netanyahu llegó de la misma manera que este imbécil lo eligieron primer ministro entre gallos y medianoche garpando lo que sea este llegó lo mismo es un invento Benjamín Netanyahu igual que este entonces no tienen ningún problema no tienen costo de conciencia no tienen nada porque son personajes preparados para ser cagadas que es un criminal asesino igual que este Javier Milei y que ya lo demuestra abandonando a los pacientes oncológicos y clónicos dejándolos morir sin medicamento ¿eso qué significa? es un crimen y es un asesino igual que Benjamín Netanyahu este hagamos un pequeño corte escuchemos un mundo para Julián por favor por favor